El tiempo pasa y no te puedo olvidar Que tengo en mi pensamiento conmigo Y aunque trato de olvidarte cada día me extraño Las noches incidí a grande mi soledad A veces he estado a punto de irme a buscar Dime que cosa me hiciste que no te puedo olvidar Yo como te recuerdo en mi loco en el pelo Le pido a Dios que vuelva Yo como te recuerdo en mi loco en mi loco Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Un saludo Un saludo Y aunque te encantas Un saludo Un saludo Si vienes más Yo como te recuerdo, en mi loco se vuelo, le voy a dar mi culpa en el mar Si vienes más Yo como te recuerdo, en mi loco se vuelo, le voy a dar mi culpa en el mar Vamos a cantarlas juntos a que trate Espero que escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Al escuchar ya te puedes seguir, como te recuerdo de ti ¡Suscríbete al canal!